Cuatro pillos dominicanos dejaron con las manos en la cabeza al haitianito Willipié al llevarle su celular con el pretexto de que se lo comprarían por cuatro mil pesos. El pití declaró que los tipos, después de apoderarse del aparato, huyeron como liebres sin que les pudiera dar alcance. Múntame muchachón, ¿cómo fue el meneo? Yo estoy viniendo para esta de Primavera y tengo cuatro dominicanos que robamos el celular ahora mismo. Para la próxima, cuídate Willy y no te lleven otra cosa. Continuamos.